Alter Ego and the controls Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si hoqueo no es marino Vete de la rosa y los ojos le quedan chinos Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si hoqueo no es marino Vete de la rosa y los ojos le quedan chinos Me pongo la libadino Juego la gasolina como el drinking barrio fino Como perro de calle la movie de Tarantino Hacemos musiquita con el flow de los latinos Rompemos los marquesinos La movie de la calle ya tu sabe lo que hay Dale baby ve hasta abajo porque nos ponen strike Esta hora ya lo sabe porque Loreo es la magia Rompemos las reglas hasta que nos lleguen pa'l calle Tres becita Porque esta linda y tan solita Baby cuando esta sola dime yo te hago visita Tu cuerpo esta mi firma ya la tiene bien escrita Tengo todo lo que solicita Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si hoqueo no es marino Vete de la rosa y los ojos le quedan chinos Se puso la libadino Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si hoqueo no es marino Vete de la rosa y los ojos le quedan chinos Opa Tu pásame loco y yo que me meto a la movie Dale baby ponte a cuatro que yo quiero ese booty Soy la F con la X corriendo en la grande liga Arriba estoy bien flaco pero abajo estoy bien diga Si tu eres fria yo te subo al no es cien graos Nos botamos pa'l party ya me sube pa' su estado Y hacer que si lo marcaron que reina y yo apareo Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si hoqueo no es marino Vete de la rosa y los ojos le quedan chinos Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si hoqueo no es marino Vete de la rosa y los ojos le quedan chinos Jala dale mami duro y jala Viene hasta el alcohol que tu rumba y fama Dale compasión que tu huelga y jala Jala, jala, jala Oye, no la hay que más El menor de la perra Mara dime Carmo Records Alter Ego at the controls ¿Quiénes ya? Alter Ego at the controls Arte de la rosa y los ojos le quedan chinos C Sugar Comumру Ahora Se puso la libadino Nos botamos pa'l party con dos botellas de vino Quiere ser burri grande si le quedan chinos Quiere ser burri grande si lo que era como el marino Vete de la rosa y lo tenemos Patsingり